La pregunta lo más desarrollada que tengamos ya, por favor, y esto no quiero ser antipático, pero no pidamos la palabra para pensar en voz alta o para llegar a la conclusión, porque entonces somos muchos y se nos va un poquito el tiempo, no se sientan afanados cuando pidan y tengan la palabra, pero seamos conscientes que si ustedes están hablando hay 61 personas en fila, entonces yo creo que eso nos puede dar, no por eso tienen que afanarse, pero tampoco demorarnos muchísimo más, los invito a que aporten y capinen lo que se les ocurra, entonces vamos a arrancar con Nancy, que por supuesto ya está aquí lista, Nancy, bienvenida, cuéntanos. Camilo, todos y todas, muy buenas tardes en esta asamblea, gracias. Gracias. No, una cosa, Camilo, solamente, que se me acaba de ocurrir, oyéndolo a usted, yo iba a decir otras cosas del texto, pero se me acaba de ocurrir, oyéndolo a usted decir, utilizo la expresión, ¿cómo debemos leer, cierto? Y entonces yo me estoy preguntando si esa pregunta suya, sí, es válida, porque a mí se me ocurre que es que uno lee y la gente ha leído a través de la historia, digamos, según el momento y las circunstancias históricas también, entonces eso es cómo debemos, tiene que ser muy variado a través del tiempo, y en ese momento eso, sí, o sea, ¿por qué tenemos que leer de determinada manera? Ni siquiera, o sea, estoy poniendo también, estoy pensando en el texto de Pamuk, que es muy bonito, pero no, mi pregunta es esa y no es tanto centrado en el texto, sino en la última expresión que le acabé de escuchar a usted, Camilo, ya. Ahí paro, ahí paro. Nancy, gracias, pues tengo que contestar de inmediato. Yo sí me pregunto mucho, Nancy, cómo debería leer, porque yo creo que no he llegado a mi forma última de lectura. Siempre como leo, estoy en una, estoy como en un proceso de construcción, entonces cuando yo me pregunto cómo debería leer este texto, es como que parto de la base que no es que yo ya tenga todos los elementos para llegar y pasar el libro como a través de una especie como de máquina en la que sé exactamente todo lo que me dice, todo lo que tengo. Yo creo que muchas novelas, incluso ahorita, Nancy, una pregunta que nos hacemos es, ¿cómo entiendo esta novela dentro del contexto nacional? ¿Cómo entiendo esta novela dentro de mi contexto? Yo sé, estoy de acuerdo contigo en que uno lee, pero leemos de muchas y muy distintas maneras. Fíjate, voy a aprovechar aquí que tengo a la mano un texto, me tocó una vez en el Caro y Cuervo dictar un seminario de estudios editoriales en que me dediqué precisamente, Nancy, a hablar sobre la lectura y la evolución de la lectura. Y quiero contarles, no sé si alguien ya sabe, por ejemplo, y solamente es para contextualizar, Nancy, la pregunta, listo, y para ver la diferencia. Ustedes saben que en el medioevo había cuatro formas de lectura, por ejemplo. Había cuatro formas de lectura inmediatas que eran la literal, la moral, la alegórica o la anagógica. Cada una de esas formas de lectura, Nancy, nos decía algo distinto del texto. Es decir, la literal se leía desde un componente histórico o narrativo. Por el otro lado, la moral se leía desde un aspecto topológico. Es decir, ¿qué es lo que se está enseñando? La tres, que era la alegórica, es siempre la de qué mundo está trayendo, que no está diciendo de manera explícita, pero que está evidentemente detrás. Y por último, el anagógico o místico, es decir, aquel que tiene que ver con un proceso y evolución. Nosotros ya no leemos de manera anagógica. Nosotros ya no leemos de manera alegórica. Pero entonces, ¿cómo leen ustedes novelas como, a ver, voy a poner un ejemplo, pero que hayamos, hay una novela, tengo que hablar de ese autor esta semana, pero una novela, por ejemplo, como Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar Maso. Siempre nos preguntamos, ¿cómo leo una novela como esa en un contexto en el que estoy viviendo? Entonces, yo sí creo, Nancy, que la pregunta es pertinente en la medida en que la lectura es una actividad que nunca va a fijarse. Es decir, yo creo que no podemos decir, listo, así se lee de punto. La gran ventaja de un texto es que siempre nos va a exigir distintas formas de lectura. Les voy a poner un pequeño ejemplo, además que tengo aquí a la mano, porque siempre es más rico mostrando los libros, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan este autor danés, Carl Oven Nausgaard? ¿A alguien le suena? Nausgaard, por ejemplo, escribió siete libros de este mismo grosor sobre su propia vida, en el que trajo de nuevo lo que es un término que seguramente ustedes se han enfrentado, que es el término autoficción, ¿cierto? ¿Qué es la autoficción? La autoficción es que yo escribo una novela y arranca, soy Camilo Hoyos y estoy dictando un taller de mediadores a través de Zoom, es abril, son las seis y cinco pm, pero oye, profe, pero a ver, pero ¿cómo así? ¿Es ficción o es verdad? No, es ficción, pero tomo desde mi propia realidad. Es un término viejo, es un término que se acuña en 1977 por la crítica francesa, por ejemplo, pero cuando empezamos a darnos cuenta que todo el mundo estaba escribiendo desde autoficción, la forma de lectura nos cambió y empezamos a buscar cosas distintas, porque muchas veces la forma como se escribe la literatura también nos obliga a cambiar nuestra forma de entenderla. Eso cuando estamos frente a un texto rupturista o cuando estamos frente a un autor, autora, que definitivamente se dio cuenta que los moldes que viene utilizando le quedaron pequeños. Y dice, yo tengo que cambiar. Es decir, cuando por primera vez en el siglo XX un autor mete una fotografía en la novela, ¿no? Y fíjense, hoy en día, ¿a usted no les ha tocado leer libros que se encuentran con códigos QR? ¿O no han tenido libros que los remiten a playlists en Spotify? Eso es una forma de lectura distinta. Porque ¿cómo nos íbamos a ir a un playlist desde un libro? O sea, ¿cómo me iba a ir yo a un playlist de Spotify con un libro y además poniendo la pantalla de un libro para que me remita a una musicalidad con la que antes yo tenía solamente que soñar e imaginarme? Hay un libro, pero bueno, si me pongo a levantarme cada vez que hablar de un libro no termino nunca, ¿cierto? Pero seguramente ustedes recuerdan, hay un autor inglés... Que tiene un libro muy bonito que se llama... Estoy mirando a ver si veo el libro desde acá, cosa que sea levantarme y volver a sentarme, pero no lo veo. Creo que alguien me lo robó. En fin. Se llama James Rhodes. Miren, acá está. James Rhodes. Y tiene este libro que les cuento, se llama Instrumental. Este es un libro en el que él cuenta cómo tocar piano desde los 13 años lo salvó de todas las memorias que le hubieran quedado, de todas las múltiples violaciones en las que empezó a sufrir desde que tenía 6 años. Es un libro muy duro. Y si ustedes pueden ver ese libro, además publicado en la editorial española muy bonita que se llama Blackie Books, cada uno de sus capítulos, el título que tiene para cada uno de sus capítulos es una pieza clásica. Un Vivaldi, un Bach, etc. Ya puedo yo leerlo escuchándolo en el teléfono que me acompaña en el bus o en el avión en el que estoy yendo. La lectura nunca se agota. La lectura está siempre abriendo. Y tampoco podemos jugar a que se agote. Nancy, perdón que me alargué un poquito en mi respuesta, ¿no? Pero bueno, uno se emociona. ¿Qué se dice Nancy que ya no la veo? Ah, no, ya ahí está, Nancy. Sí, entonces, bueno, creo que acabo de explicar por qué mi frase. Sí, sí, no, pero yo insisto en la expresión, debería, no más eso, no más eso. Ah, bueno, no, pero ese debería entenderlo como decodificación. Pero bueno, gracias porque nos dio para este inicio. Sigamos, Nair, cuéntanos. Creo que tienes apagado el micrófono. Sí, hola, hola Camilo, hola a todos. Nair, ¿cómo estás? Bueno, de pronto, ahí terciar un poquito en el tema de cómo deberíamos leer, porque me puse a pensar en el tema. El debería, el deber ser, me cansó, yo soy abogada y había muchos deberes ser en mi carrera hasta que peleé con el deber ser, mucho. Bueno, pero tengo dos cosas que quería mencionar, porque estaba mirando, yo como leo, no como debería, sino como leo. Entonces, casi siempre busco algo, antes de leer un libro, quién es la persona que escribió. O sea, me hace falta como mirar quién es la persona, conocerla, mirar qué piensa de la vida, busco una entrevista, busco algo. O sea, tengo que, así no tenga nada que ver con el libro, pero tengo que buscar algo, o inclusive qué han dicho los otros de él. No sé, es como una tendencia que tengo, esa es como mi forma de acercarme, y ahí sí, entro. Pero mira que yo busco como un tono, ¿sabes? Como que me vuelvo un poco camaleónica, porque le busco el tono. Y casi que me meto, y como leo poesía también, hace poco leí una poeta mexicana que se llama Gloria Herbis, que escribió un libro en toda su vida, duró 34 años o más escribiendo un solo libro, una poeta mexicana. Y lo leí de corrido, puesto, es un gran poema, y me metí, y me meto, me meto casi como meterme en la atmósfera y en el sentido de lo que, o sea, trato de meterme en lo que es el escritor o lo que quiere transmitir, como que ese es mi tipo de lectura. Entonces, hay unos escritores que yo no puedo leer, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo leer a Meri Yolanda Sánchez, no la puedo leer, Meri Yolanda se dedica mucho de su poética, es de la violencia en Colombia, y como que ella se pone el traje del que ha sido violentado, del que ha sido mutilado, y del que está enterrado, y todas estas cosas, y yo no puedo leerla porque no puedo ponerme ese ropaje, ¿sí? Entonces, hay ropajes que yo no me puedo poner, a menos que alguien me dé un contexto que conozca más, ¿sí? Porque esas aproximaciones que hago no me lo permiten, y casi que la percibo, ¿no? Y no puedo. Entonces, así es que yo leo, ¿no? Digamos, esa es la forma como yo me aproximo a la lectura, y así lo he hecho toda la vida cuando estaba en el pregrado. Yo antes de meterme en una lectura, miraba qué opinaban los otros de... Y hacía todo ese proceso de investigación antes de leer lo que tenía que leer para el trabajo que tuviera que hacer, costumbre. Otra cosa es que tú hablabas de que la lectura es para uno conocer como esa naturaleza humana, y estoy de acuerdo con eso, y hay cosas que yo no entiendo y quisiera entender de pronto, y es el tema del suicidio no lo entiendo. No sé, por ahí estoy buscando... Gerber creo que es, de Getz, del suicidio amoroso por una pérdida y demás, pero entonces, hay cosas que yo no entiendo y me gustaría entender, casi que no la entiendo y la rechazo porque no la entiendo. Entonces, me gustaría como conocer esa... Bueno, es... ¿Qué nos lleva a eso, no? Pero bueno, ese es otro tema aparte de eso. Pero sí, esa es frente a la pregunta de cómo se lee, y ya. Bueno, pues muchas gracias, Nair. Creo que es un poquito parecida a la idea de este. Yo sí estoy un poquito en desacuerdo, porque como profesor de literatura sí creo que hay una forma como se debe leer un texto. No lo que se debe decir, pero si yo estoy en una clase y alguien me dice, no, es que yo leo a mi manera, ¿cuál es tu manera? No que sea la tuya, Nair, no estoy haciendo referencia a ti, porque tú acabas de poner algo que es muy importante. Es decir, a ti no te gusta leer textos de la violencia. ¿Y quién te va a decir que no? Pues puede que te pierdas de unos libros muy buenos, pero tú me vas a decir, no, es que no me estoy perdiendo de nada, porque es que no me interesa. Ese tema a mí no me interesa. No, es como puede haber gente que no le interesa leer literatura queer. Por ejemplo, y ahorita está saliendo una cantidad y puede haber gente que dice, no, es que a mí no me interesa, esa temática no me interesa, pero no por eso significa que esté en desacuerdo con las luchas, con las igualdades y con todo lo demás. Claro, siempre va a haber un punto particular, pero, por ejemplo, un deber ser es que uno le tiene que poner atención al primer párrafo. Por ejemplo, es decir, yo sí creo que el texto literario y la lectura tiene unas reglas, tiene unas reglas. Ahora, ¿a dónde te llevan esas reglas, Nair? Y la implementación de esas, me parece que ahí sí ya el mundo es abierto, sí me explico, pero sí hay, cuando me referimos a estos cuatro puntos del medioevo, es como si yo voy a una clase y me ha pasado, no crean, es como alguien lee un cuento y dice, no, es que a mí este personaje me gustó mucho porque es que me recordó a mi abuelita y todo lo que hacía mi abuelita y por eso decía, eso está muy bien como lectura personal. A ti te puede recordar el que quieras, pero yo cómo voy a discutir ahorita a tu abuelita en una clase. Pues no puedo, no entra. Sencillamente yo no puedo y que a ti una cosa es el efecto que tiene la lectura y la decodificación textual y otra cosa es la forma, lo que nos da y lo que nos genera. Pero bueno, aquí yo creo que son temas que irán saliendo y que ahí iremos viendo, pero gracias otra vez, Nair, por contarnos y participar. Luz, cuéntanos. Hola, es que me quedé pensando, ahora que dices eso, que cuando es un texto literario, yo no puedo decir que lo leo como yo quiera porque, o sea, me quedé pensando en esto. Cuando yo estoy en clubes de lectura, los textos los abordo de una forma diferente, más o menos lo que tú dices, es decir, miremos si el principio funciona, si el final funciona, qué pasa con los personajes, si hay personajes de relleno, qué pasa con el lenguaje, qué pasa con los bárrafos, están bien armados, la historia tiene continuidad y empezamos a hacer como un despiece del cuento que dice Antonio Húngaro, decía Antonio Húngaro en un taller y a fragmentarlo, ¿no? Para ver cómo armó el escritor ese modelo. Exactamente. Pero cuando yo estoy leyendo para mí, no lo hago de la misma forma, es decir, es más como porque quiero saber la historia o me quiero entretener, pero no sé si ese mecanismo inconscientemente esté también funcionando adentro, porque me pasa mucho en los clubes de lectura, en los talleres literarios, que es como que uno se transforma y bueno, listo, entonces vamos a ver esto, pa, 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 y los pelados también empiezan a hacer lo mismo, entonces, pero miremos los temas que están ahí y con pequeños también me pasa, entonces ya estamos haciendo eso, sí, sí, el cuento es este y la historia es esto, pero ¿qué hay más allá? ¿De qué está hablando eso? Entonces, entonces me funciona eso, este, pero sí, ahora que decías eso y con lo que dijo la chica anterior, dije, ay carajo, pero cuando yo leo para mí, o sea, no estoy como en ese papel, pero no sé si inconscientemente lo hago, entonces, eso que voy a contar. Me parece muy chévere que compartas esto porque es como si estuvieras haciendo referencia a un párrafo específico de Pamuk. No sé si recuerdan cuál es, es cuando él habla de el conductor. ¿Tú conduces carro, por ejemplo? No. El que conduzca carro o algo, pensemos en algo que tú haces de manera mecánica, pero que lo haces sin pensar. Prender el computador, abrir la puerta. Pero algo que implique un poquito de peligro, es decir, algo que tienes algo tuyo detrás, porque abrir una puerta no te supone, manejar sí te supone. Sí, estar atento. Estar atento. Cruzar una calle, tal vez. Algo así, exactamente. Si tú vas a cruzar una calle, pues tú miras y la mirada está. Cuando tu cabeza, ¿qué pasa por tu mente cuando estás leyendo una novela? Tu cabeza está desarrollando cosas que tú no te estás dando cuenta, pero que no significa que no lo estés haciendo. Es decir, si tú empiezas a leer, incluso si estás en la comodidad de tu cama, no te vas a mover, ni siquiera vas a subrayar porque estás de parche. Si tú encuentras en la página 3 una palabra y se aparece de nuevo en la página 6, ya la cabeza te hizo el trabajo mental de decir, eso ya apareció. Aquí hay algo. Aquí hay algo que se está atando. Aquí hay algo que se está llevando. Cae de nuevo sobre esa deliciosa diferencia entre lo ingenuo y lo sentimental. Lo ingenuo es el que no voy a ver por qué, sino que me acerco exhibiéndome y mostrándome todo. ¿Sí me explico? Mientras que el sentimental es el que se devuelve. Es lo que tú acabas de hacer. Es lo que dice Ungar. Es que vamos a coger un texto y listamos. A ver, ¿esto cómo está armado? Y lo vamos a... O sea, como cuando uno va a hacer carne desmechada. ¿Sí o no? O sea, vamos a sacar ese pedazo de... Vamos a coger esa espaldilla y la sacamos de la olla express y arranque. Eso es lo que uno hace prácticamente con un cuento. Pero luego están esas otras cosas. Es decir, está lo intuitivo. Está lo que el texto te lleva, pero que no necesariamente tú dices, este texto no es que sea sobre mi abuela. Pero fue pucha si me ha puesto a pensar en mi abuelita. O sea, y lo siento como experiencia lectora. Pero yo no puedo llegar a la clase y hablar de mi abuela. O a no ser que yo quiera introducirlo desde allí. Y quiere decir, miren lo que a mí me ha conectado. ¿Sí me explico? Entonces, ahí yo sí creo que hay una serie de elementos en los que la cabeza actúa. Y siempre hay un punto luz, es hasta dónde lo quiero llevar. Porque pues tú podrías hacer métodos de lectura en los que nunca terminarías de leer un libro. Te voy a poner un ejemplo. Si estás leyendo una novela histórica y te da la curiosidad de conocer la historia lingüística de cada una de las palabras. Pues no terminas nunca. Y puedes estar leyendo esta novela, por ejemplo, del peruano Rafael Dumet. Mírenme esta pequeña joya. Una novela de 800 páginas. Se la recomiendo también muchísimo. Y sobre todo a quien le interesen temas de literatura indígena. Se llama El espía del Inca. En que Felipito, hay un espía. Una precisa, ustedes recuerdan, hay un momento en el que Atahualpa es secuestrado por los conquistadores españoles. Pues esta es una novela de mil páginas que habla sobre eso. Y tiene al fondo un glosario de palabras en idiomas indígenas. ¿Cierto? Entonces, claro. Una novela como esta, uno la empieza a leer y necesitas de todo. De absolutamente todos los elementos. Y podrías dedicarte a ver cuáles son, de dónde vienen todos los principios quechuas. Y luego muiscas, si quieres traerlo. Pero nada de eso te va a explicar. Nada de eso posiblemente te va a permitir sentir el dolor que presupuso, presupone la muerte y el asesinato de Atahualpa. Eso lo sientes. ¿Sí me explico? Puedes entender todo el componente histórico, pero hay otras cosas que están hechas es para hablarte en un lenguaje diferente. Entonces, yo creo que el texto de Pamuk Luz, precisamente como tú la pones, está hecho para lo que tú estás diciendo. ¿Cuándo leemos de una forma y cuándo leemos de otra? Y aunque a nuestra querida Nair y Nancy, ¿cuándo debemos leer de una forma y cuándo debemos leer de otra? Porque yo creo que también cada novela propone un método de lectura. ¿Cierto? Y depende de nosotros si queremos vincularnos y cómo queremos vincularnos. Luz, muchísimas gracias. Gracias. Alex, cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. Brevemente les quiero contar que es la primera vez que participo. Yo estoy acá por invitación del profesor Daniel Ángel, que a propósito acaba de lanzar una novela histórica hablando de ese tema, Camilo. Que es Sepultar tu nombre y que también es como esos referentes para entender un poco el tema de las violencias en Colombia. Yo me fascinó que tocaste el tema del medioevo porque tengo una fascinación específica por el tema del santo oficio de la Inquisición. Y digamos que pues esa época atraviesa muchas cosas. Me estoy leyendo, me terminé ya prácticamente leer la biografía de Bocascio, de Giovanni. Y entonces ahí cuentan algo de lo que tú empezaste, la charla que me encantó, que es cómo se leía en esa época. Y hay un pasaje muy, 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 muy de lo, digamos, de lo que es la vida de él al final. Y es que él termina ya enfermo leyendo casi una obra a Dante, La Divina Comedia. Yo me preguntaba, oiga, ¿por qué esto no se hace en esta época y que la gente tenga la posibilidad de ir a escuchar en algún sitio las obras? Distintamente pues de que uno tenga que sentarse en la soledad leerlo. Yo, para mí esto es importante porque yo soy periodista y yo trato de lo que escribo. Para mí la lectura tiene el placer individual de leer, ¿cierto? Y todo lo que eso implique de muchas maneras, pero tiene una funcionalidad en mi trabajo y es que a través de lo que escribo yo quiero tratar de ser un poquito ese promotor de lectura que utiliza una frase, una cita, porque la encuentro provechosa y que además contextualiza o aporta algo a lo que escribo desde lo periodístico. Creo que la función de, digamos, yo consigo al promotor de la lectura desde el oficio que haga. Es decir, puede ser una persona que le converse a otra, como puede ser un autor que escriba y pueda transmitir a través de ese texto. Y es tan así que yo empecé mi blog, yo escribo ahora para el diario El Espectador. El blog se llama Cura de Reposo. Estuve consultando con mucha gente a ver si eso les decía algo. Y obviamente ese tema les parece complicado. Y Cura de Reposo nace la magnífica novela de otro autor que tú también nombras al comienzo, que es Thomas Mann y La Montaña Mágica. Entonces, eso lo voy a explicar en algún momento en el blog, porque de alguna manera me encanta la literatura, la consigo de alguna manera, que pues espero algún día poder tener el tiempo para seguir ahondando. Pero finalmente quería decir que yo creo que de manera creativa uno puede ir buscando los espacios para ser ese promotor. Y obviamente no tengo muy claro de qué manera yo me consigo como ese lector, digamos, porque creo que me consigo de muchas maneras. Pero sí cada vez sintiendo que voy mejorando cosas y que voy encontrando y que los mismos autores me están llevando a nuevas búsquedas. Finalmente, sobre el tema del suicidio también me llamó la atención y cierro con esto y con una frase que tal vez en algún texto que voy a escribir la quiero usar. Y es que Clarice Lispector decía, ella estaba súper enojadísima con Virginia Woolf por el tema de que ella se suicida. Tal vez ustedes la mayoría saben ese pasaje donde ella se mete al mar con las piedras en los bolsillos y bueno, y ese es su final. Y ella decía algo que me parece, a mí me parece bonito la frase. Ella dice, tenemos el terrible deber de llegar hasta el final. Entonces, yo digamos que amo tanto la vida y que creo que la gente debería buscar salidas y que la literatura da salidas para aún entender un poco esto que a veces no se entiende. Entonces, quiero utilizar este tipo de recursos en cosas que le aporten a la gente de la literatura a la propia realidad actual. Y el tema del suicidio, yo creo que la literatura lo ha tratado muy bien. Hay muchos referentes. Emanuel Carrera acaba de hacer un libro que me parece interesante, el de yoga. Y también creo que ese tipo de, que esa mirada podría, quitándole lo poético y manteniéndolo también, podría llegar a un presente donde la gente sienta que la literatura nutre. Lo consigo así y bueno, y disculpe porque creo que me extendí mucho. Alex, tranquilo, muchas gracias y ojalá que este sea un espacio en el que puedas aprovechar para poder llevar a cabo esos procesos de promoción. Muchas gracias por tu comentario. Felipe, cuéntanos. Felipe, ¿me escuchas? Eso ya, ahí ya estás. Listo, gracias Camilo. Bueno, primero que todo, pues un saludo a todos los que se están conectando hoy. Es mi, es como la tercera vez que me conecto a la actividad y siempre había estado como escuchándolos y sabiendo cómo es que es el sistema que manejan acá. Bueno, entonces, remitiéndonos, o remitiéndome pues al texto de Ormán Pamuk, debo decir que había tomado apuntes y todo, incluso los tengo acá, porque pues me pareció interesantísimo, porque, porque Pabungüe me dio luces sobre, 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 sobre cómo diferenciar a ese novelista ingenuo del novelista, el novelista, el novelista, bueno, el otro, entonces, pues, sentimental, correcto, gracias. Bueno, entonces, pues, obviamente, cada apunte es como una reflexión sobre lo que debe ser cada quien dentro de la novela y, pues, cómo debemos abordar el libro o la novela como una manera de entrar a un mundo literario. Bueno, digamos, digamos lo que es, 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 es como una, como diría, como diría, como diría, como diría Ormán Pamuk acá, que debemos, es como, como que leemos de muchas maneras, ¿no? Es decir, hay un goce estético, un goce, un goce estilístico, un deleite de lo que debe ser leer y, pues, me, me, me hizo, me hizo pensar en lo que dijo la primera participante de cómo debemos leer, ¿no? Y, pues, pues, ahí surge como la manera en que, en que a lo largo de la historia y la evolución se ha abordado la lectura como, como de distintas maneras. Y, pues, hoy en día estamos viviendo tiempos, viendo tiempos modernos en los que, en los que debemos estar pensando mucho en la manera en que, en que ya la lectura, pues, pienso yo que la lectura de libros especialmente, pues, ya, ya la gente hoy en día no lee, digamos, de manera del papel, del libro, sino lee de muchas maneras. Es decir, lee en un celular, en muchas pantallas. Entonces, pues, eso hace que la lectura se vuelva un poco como, como se amplíe un poco el sentido de la lectura. Y para terminar, pues, pues, quisiera también decir que, que, como dice Ormán Pamuk, conocer el sentido de la vida. Y, pues, pues, debo decir que, que yo simplemente soy un lector, no, no soy, no he estudiado nada que tenga que ver con literatura. Simplemente soy un lector y me he enamorado de los libros. Tengo, tengo una, una pequeña biblioteca de más o menos como 80 libros. Y, pues, bueno, aproximadamente. Y, pues, bueno, aproximadamente. Y, en todo caso, pues, ¿qué puedo decir? Que, que, para finalizar, que, 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 que hay más allá del goce literal, es decir, los narradores, los narradores, es decir, los narradores son, 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 son básicamente lo que nosotros, de lo que nosotros nos enamoramos como, como lectores. Pues, pues, con esto quisiera, pues, entonces, un poco, o seducir un poco hacia la lectura, ¿no? Porque, pues, pero, pero siempre me he preocupado por, por entender que es, que ir más allá del goce literario. Y entender que, 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 que hay, que hay muchas maneras de abordar la lectura como, como investigando, como sabiendo que es un autor, que es, cuáles fueron los tiempos en los que, en los que escribió. Y así, y cosas por el estudio, sobre todo en la historia de la literatura. Muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias. Seguimos con Jordan. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo tengo mi intervención muy corta, diciendo que lo que yo creo, lo que yo entendí el texto, o lo que el texto me iba a entender mejor, es que yo quise traspasar del escritor al lector, ¿no? Hay un lector ingenuo y el lector es sentimental. Y creo que esas lecciones no contraponen ni se disputan espacios, sino, yo creo, o el contrario, se complementan. Y es cuando, yo soy promotor de lectura, al cambio de Bogotá. Y cuando yo leo para mí, pues yo, a veces, muchas veces subrayo, muchas veces, digamos, dijo un amigo, maltrato el libro. Y cuando, antes, antes de la actividad, maltrato el libro. Nunca dejes que digan eso, Jordan, perdón, te interrumpo, no maltrato un libro por subrayarlo. Estos son los puristas. El libro es un instrumento de trabajo y uno tiene, mejor dicho, no, perdón, te interrumpí, pero no, maltrato jamás. Sí, yo también creo que sea maltrato. Entonces, yo cojo, como que, pero me acordé de él esta mañana, entonces digo, yo maltrato el libro para poderlo trabajar con el público que yo haya trabajado. O sea, o para mí, ¿no? Uno siempre tiene que trabajar, uno siempre tiene que como masticar. A mí me parece que el libro es como comer, uno tiene que masticar bien para entenderlo mejor. Eso es como la impresión sobre el libro. Y sobre el comentario del compañero que habló ahorita, sobre, pues, acá en Bogotá hay muchos espacios para leer, que la gente lee en voz alta. Solo hay que saberlo, es buscar. Y otra cosa ya... Jordan, y si tienes algún dato, si tienes algún dato de dónde se desarrollan estas lecturas en voz alta, buenísimo, si la puedes comentar en el chat, porfa. Vale. Y la última era que... Ah, ya, acá tengo el dato. Que esa relación que hay entre autor, como yo puse lector, autor y contexto. Entonces, creo que siempre uno va entrelazando esas cosas. Así, digamos, con el ejemplo de la señora que dijo que no leía la violencia. Pues, indudablemente, yo creo, es una opinión, que leer en Colombia es leer en el marco de esa violencia. Y que así el texto hable totalmente diferente o el texto sea de Francia del siglo XVIII. Algo, algo es hoy, ¿no? La literatura no habla ni ayer ni el mañana, sino yo creo que siempre habla del hoy. Y ya. Jordan, gracias. Ahí pones un criterio que es muy interesante. Y lo voy a hacer con el mismo ejemplo. Yo entrevisté a este autor este fin de semana, Jordan, El Espía del Inca, una novela que transcurre en el siglo XVI, me parece. Es decir, sobre la conquista inca, sobre Atahualpa. Esta no es una novela que se hubiera publicado hace 10 años. Bueno, de hecho, se publicó hace 10 años y pasó desapercibida. En una editorial y después fue que volvió a Random y ahora está siendo un éxito total. Pero una novela de mil páginas sobre Atahualpa, el rey del huayinacho de, perdón, de cómo se llama, del Tahuantinsuyo, que es como se llamaba, el imperio inca. No hubiera aparecido hace, es decir, no podía aparecer sino hasta el momento en el cual empezaran a surgir las discusiones sobre nuestras poblaciones indígenas, sobre las cuestiones medioambientales, sobre la que tanta legitimidad les damos frente a la constitución, a nuestras leyes. Entonces, aquí estoy hablando desde toda Latinoamérica y eso que tú acabas de decir es muy importante. Toda novela que se publica, así esté hablando de hace algo 300 años, está hablando sobre nuestro momento actual. Porque de lo contrario, ¿por qué le interesó a un escritor o una escritora escribir sobre eso ahora? Porque una editorial dijo esto es importante ahora, no que todos los libros que se publican estarán diciendo esto es importantísimo ahora, no, tampoco. Pero sí es verdad que toda lectura que realicemos ahora nos está, aunque sea del pasado, nos está hablando del presente. Muchas gracias, Jordan, por traerlo. Marlene, sigamos, no sin antes saludar, por supuesto, a Facundo. Facu, ¿cómo estás? Voy a aguantarme las ganas. Marlene, cuéntanos. Sí, señor, buenas noches a todos. Gracias por la intervención, permitirme comentar. Yo hago diferentes tipos de lecturas, tengo que reconocerlo. Algunas las hago porque toca, porque pertenezco al club y cómo llego y cómo no leo, porque es que no, 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 no abrir la boca. Otra lectura las hago a fondo, porque tengo formación de traductora, entonces me toca leer, releer, devolverme. ¿Qué palabra usé aquí? ¿Qué palabra usé allá? Y me doy cuenta, por poner un ejemplo pequeño. En Feria del Libro me encontré con muchos escritores que han sido traductores, entonces, y a la vez, obviamente, muy buenos lectores. O sea que esto es una dicotomía o tricotomía, como se llame, tres elementos que están totalmente fusionados. Respecto a Pamuk, tengo que decir que yo no soy objetiva porque quiero a Pamuk, no he leído mucho, pero desde que dijeron Pamuk, a mí me sonó. ¿Y por qué me sonó? Solamente he leído partes de Estambul, inclusive lo leí, creo que fue en Kindle, la edición de Kindle, no en papel. Y, pero es que fue, ¿por qué empecé a llevar a leer a Pamuk? No, porque estuve hace unos años en Turquía. No, era a las seis y treinta, pero bueno, yo a las siete y treinta. Ya. Perdón. Y estaba comentando que yo como viajo a Turquía, que es la cola del mundo, para mí era muy lejos, sin tener una idea de esta cultura. Entonces, para mí, la experiencia en Turquía, no solamente en Estambul, sino en las otras ciudades que visité, fue fundamental, porque yo escuchaba el turco, aprendí unas treinta palabras. Yo no sé en qué idioma actualmente escribirá Pamuk, debe escribir en inglés, me imagino, pero allá es una locura, porque uno oye muchos idiomas, y nomás desde la grafía uno empieza a sentir el reto. Y tengo que reconocer, yo leí el capítulo que nos mandaron, pero yo cómo me quedo con un capítulo, siendo que Pamuk escribió este libro, y tiene seis capítulos para dictar su conferencia a algunos estudiantes de literatura, no me sé exactamente qué tipo de clase era, pero él tenía que pasar un mensaje, y me leí el libro completo. Entonces, ya con eso, porque esa parte de la parte, yo no manejo alemán, esa parte del primer capítulo me dejaba muchas dudas, y cuando empiezo a desglosarlo y desglosarlo, el tercero, el cuarto capítulo, totalmente una identificación, ahí sí, ahí me agarró, y lo recomiendo, quien pueda, no es fácil de conseguir, pero quien pueda leerse el libro completo, no es ni muy grande. No, 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 es muy bonito. Muchísimas gracias, Marlene, porque nos traes otro tipo de lectura que es fundamental, y esa es la lectura de los traductores. Yo creo que no hay lectura más profunda, absolutamente profunda, que la de un traductor, Marlene, porque es que nosotros leemos, Nair, tú ya decías hace un rato, yo leo como leo, y Nancy también arrancamos de allí, es decir, hay cosas en la novela que aunque el narrador le ponga todo el trabajo para que sean importantes, puede haber cosas que no, es decir, que yo no le pongo atención, a no ser que sean fundamentales para el desarrollo de la trama, pero eso es otra cosa, me explico, es decir, yo no puedo no mirar quién fue el personaje que hizo, pero hay otros personajes, sobre todo de subtramas, si se quiere, pues que de pronto no les pongo tanta atención porque no me interesan, es decir, siempre vamos a tener también un criterio de con qué me quedo y no. A un traductor le toca que le interese todo, Marlene, porque es que cuando vas a traducir la obra no puedes dejar cosas por fuera, en el sentido en el que tienes haciendo el ejercicio de traducción, y tú lo sabes mejor que yo, estás traduciendo la obra, pero es que uno no traduce una obra según los criterios de lectura del traductor, ¿cierto? No puedes hacer eso, no es que a mí me gustó mucho esto, entonces por eso le puse más atención, no, olvídate, porque tú estás traduciendo para todos los lectores, entonces si se está traduciendo para todos los lectores, pues entonces tienes que estar pendiente de todas las lecturas. Es un ejercicio fascinante y te recomiendo muchísimo, pues a un traductor y también gran autor de mi top 3, que es Javier Marías, el español, que te recomiendo muchísimo, porque es traductor y muchos de sus personajes son traductores, entonces vas a disfrutar muchísimo. Javier Marías. ¿Qué obra? ¿Alguien? Uy, la cualquiera. Es decir, yo te recomendaría comenzar con Corazón Tan Blanco, después leer Todas las Almas. Te lo voy a anotar, porque ya alguien dijo, por favor, deberíamos tener todos los libros de los que se habla. Entonces vamos a ir escribiendo, ¿listo? Javier Marías. Yo diría que comenzarás por Corazón Tan Blanco, luego con Todas las Almas y ya después, si te quieres meter con El Grandísimo, que es Tu Rostro Mañana, que es una novela de tres entregas, cada una de unas 250, 350 páginas, pero es de lo mejor que se ha escrito en esta lengua nuestra, que es la española o la castellana, como la quieran llamar. Entonces se la recomiendo muchísimo a todos, porque la experiencia de lectura de un Javier Marías, yo creo que no se parecía a nada. Pero bueno, soy yo hablando, que es que yo vivo enamorado de Javier Marías. Entonces, pues digo, no voy a decir nada distinto a eso, no me avergüenza. Facu, cuéntanos, bienvenido. Bueno, bueno, Camilo, antes de todo, un abrazo gigante para vos. Te cuento que estamos aquí con un grupo de personas que hacemos taller de escritura, justamente, justo los lunes. Y por eso muchas veces no coincidimos, pero hoy no me aguanté también y quise invitarlos. Y están por aquí Camilo Eras, Ando Forero, Nora María Pinzón, Guillermo, bueno. Ay, bueno, qué chévere. Gracias por acompañarnos, Facu, y saludos a todos por allá. Bueno, y, mira, hay una cosa acá en este texto de Pamuk, yo soy un enamorado de Nieve, ¿no? A mí Nieve es una novela tremenda, total, ¿no? Me parece que lo que hace él ahí es extraer una obra de teatro en el medio de la novela. Hay un capítulo que es la desgrabación de una conversación. Y un personaje que es un poeta ingenuo, justamente, ¿no? Como él lo dice por aquí en este texto, que a mí me partió en dos, porque yo lo seguí y lo quise tanto acá que no podía creer esa traición que generara hacia el final. No quiero spoilear la novela, los buenos libros no se spoilean, ¿no? ¿Te parece? Te voy a hablar de ellos con franqueza, pero recomiendo mi sesión en esta novela, sobre todo para preguntarte esto y instalar esta duda, ¿no? ¿Cómo puede ser que una novela nos genere la posibilidad de ver desde lógicas distintas, desde ideas contradictorias, que exista una verdad de la novela que a veces se oponga a nuestras propias moralidades, a nuestras propias supuestas certezas, ¿no? Entonces, yo acompañé a este personaje, narrado de una manera magistral, pero quedé herido, estoy herido. Quisiera que no hubiera terminado así, quisiera que Kahn hubiera hecho lo que es. La recomiendo muchísimo, les agradezco mucho, en un randito me voy a tener que conectar, estoy en la Feria del Libro, estoy esperando a mi esposa y a mi bebé para irnos también, pero amo estos espacios y agradezco a todos por construirlo así. Paco, muchas gracias y gracias por recomendar Nieve y qué rico verte por acá y sobre todo allá haciendo cosas, o sea que chévere. Un abrazo, Paco. Ingrid, cuéntanos. Hola, muy buenas noches. Pues sí, mi nombre es Ingrid, me plaza saludarte, Camilo, no sé si me recuerdas. Estoy de acá de Barranquilla, bueno, me perdí de pronto un poquito mientras llegaba a la casa, ya estoy por acá por la casa, ya casi llegando, pero bueno, estoy atenta ahí con lo que están comentando. Bueno, yo acá en Barranquilla se hacen las famosas pausas activas en las empresas y cualquier día a mí se me ocurrió de hacer pausas lectoras en las empresas, en voz alta, son lecturas en voz alta. La primera lectura que hice fue de Jorge Ucai, dos números menos, y yo dije, bueno, o funciona o no funciona, vamos a ver si a la gente en realidad sí le gusta que le lean. Y les cuento de que creo que fue un éxito porque ahora lo hago casi todos los días, en las horas de la mañana voy a las empresas, mientras ellos están laburando, solo les quito 15 minutos de su tiempo y hago la lectura. Por lo general son lecturas cortas, entonces a la gente sí le gusta que le lean, que le lean en voz alta. Y sí, en realidad se ha perdido y mucha gente queda como sorprendida porque dice, oye, qué chévere que le vengan a uno a leer cuentos porque en realidad mucha gente a veces no le da tiempo ni de ir a una biblioteca, mucha gente a veces no le da tiempo. Bueno, sabemos que estamos en una sociedad que muy poca gente lee, entonces llevarle las lecturas a la empresa de esta forma ha sido muy agradable para muchos trabajadores que a veces a algunos no les llama mucho la atención, pero que ahí les dejamos como esa chispita para que le pueda de pronto gustar leer, ¿cierto? O que se aposione porque a veces es que hace falta que le demos ese toquecito para que, ese impulso para que la persona de pronto se motive a leer. Entonces quería comentar eso. Y para mí es un honor estar aquí, de verdad que sí. Ingrid, muchas gracias, claro que me acuerdo. Y acabo de compartirles en el chat, hay un escritor italiano que se llama Nucho Ordine. Nucho se escribe C-C-I-O, no con C-H por fortuna. Nucho Ordine es autor de un libro muy rico de leer que les recomiendo mucho. Que es el primero que les puse ahí, que se llama La Utilidad de lo Inútil. Hablando siempre de lo literario y de por qué leer. Y este otro de él, el que les mandé también el link, Clásicos para la Vida. Una pequeña biblioteca ideal. De hecho, él comienza este libro hablando, aquí es donde me dan ganas es de buscarlo aquí, a ver si los tengo, si los muestro. Creo que ese libro, ¿saben qué me pasó? Creo que le presté los dos libros a alguien y me robaron los dos. ¿Ustedes pueden creer eso? Sí, eso lo entiendo. Ya el Pablo es el 18 y la activación de datos diminutos. Sí, exactamente, no lo tengo. Yo que se los quería leer. Oiga, pero que se me hayan quedado con los dos. ¿Cierto? Por lo menos que hubieran devuelto uno. Bueno, este de la biblioteca ideal, él habla de cómo comienza en, él es profesor en Italia, no sé si de la Universidad de Boloña, no me acuerdo, pero él cuenta cómo en sus clases de literatura lo que empieza a decir, lo que empieza a hacer en sus sesiones es leer en voz alta clásicos literarios durante sus clases. Entonces, quien a veces un rato hablaba de Boccaccio, por ejemplo, de Dante, pues llegaba, no churdina, a leer los libros en clase, cambiando un poquito esa idea que no está muy distinto de lo que estamos hablando aquí entre lo ingenuo y lo sentimental, porque era como la literatura y el estudio de la literatura también pasa por escuchar y dejarnos llevar por. Ahorita les vamos a hacer ese pequeño ejercicio con un pequeño cuento que tengo acá. Vamos a dejarnos llevar por la lectura y luego preguntarnos cómo reaccioné de manera ingenua o de manera sentimental. ¿Listo? Porque, y me parece que este de ordine, Ingrid, tiene mucho que ver con lo que tú dices y vas a sacar ahí ideas muy chéveres y qué bonito las pausas lectoras. Me parece que es una idea muy linda y que cala muy bien. Ingrid, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias que fui a estar acá la segunda vez que participo y todo el texto me pareció pues una delicia todo el texto y me llevó a recordar experiencias vividas con las distintas novelas que he leído, algunas como lectora ingenua, algunas como lectora sentimental y también comprender. Aquí encuentro otro argumento más y para entender por qué la dificultad de llevar una novela a otro, a otro formato como es el cine, por ejemplo. No sé, me imagino que a todos nos ha pasado que cuando hemos leído la novela y luego vamos, vemos la película, es como un desinfle, ¿no? Y mucho peor me imagino que ese ejercicio si no lo hago yo, pero eso no he querido ver la película, por ejemplo, de las cenizas de Ángela, porque esa novela a mí me impactó muchísimo sobre todo, ¿sí? El personaje, la pobreza y la mascota, ese paisaje, como dice Pagún, que le cala a uno ese paisaje de lúgubre, de frío y demás que se ve. Entonces, muchas cosas se suscita esto y me lleva a recorrer las lecturas de una manera diferente y encontrar que muchas veces yo hacía eso, la búsqueda de esos secretos y a veces lo encuentro y a veces no lo encuentro en las novelas. Eso es un reto para el lector, encontrar cuál es esa base, ese contenido secreto que a veces se encuentra y a veces no se encuentra. A veces puede ser por intención o sin intención del escritor. Y con respecto a los diferentes temas, pues sí, un lector, un buen lector, pues lee de todo. A mí sí se me dificulta mucho leer sobre terror, o sea, es muy poco, o sea, he hecho el intento, pero no, no. No he podido ese género. Muchísimas gracias. Y es muchísima, Cristina, perdón, me quedé pensando. Muchísimas gracias. Es verdad lo que dices, siempre hay un tema, pero yo creo que no, lo ideal, digamos, es no poner a competir la novela con la película, porque son dos lenguajes distintos, porque son dos formas de referirse al mundo de manera distinta, entonces no va a ser lo mismo. Y de hecho, qué pereza que fuera lo mismo, porque pues ya lo leíste en uno o en otro. Entonces, hay casos de grandes películas inspiradas y el primero que se me viene a la cabeza en este momento, es una novela dura, pero es una novela que siempre recomiendo, es La naranja mecánica de Anthony Burgess. La naranja mecánica del libro es impresionante y si lo pueden leer en inglés, lo invito todavía porque es una riqueza de lenguaje, la cosa más sorprendente. Y luego está la película de Stanley Kubrick que no tiene escena mala. Entonces, hay otras que se, hay otras, Cristina, que efectivamente se dedican a traducir visualmente lo que se está diciendo en el León Novela y pues eso es bastante fácil y hay otras que le quitan todo. Todos temblamos al imaginarnos cómo va a ser 100 años de soledad, ¿no? Imagínese usted. Entonces, suframos, porque lo primero que uno dice es, bueno, ¿esto cómo se convierte en una novela, en una película? ¿Cómo traslado, Cristina, como tú decías, cómo traslado la cadencia de un narrador como García Márquez a una poesía visual? Complicadito, ¿no? Afortunadamente ya no tengo estudio en esa tarea, porque me parece que puede ser fácilmente de las tareas más complicadas que puede haber ahorita y que mayor riesgo pueda implicar. Patricia, cuéntanos. Antes de la lectura, cuéntanos. Hola, buenas noches. Hola, ahí sí, ahí ya tuvimos, sí. Ya, listo. Bueno, buenas noches a todos. Qué chévere ver tantas personas. Yo he participado ya en varias sesiones y quería compartir como de lo que he escuchado. No tuve oportunidad de terminar de leer, pero lo voy a hacer porque ya me llamó la atención. Pero creo que esta lectura nos ha invitado a cada uno a preguntarnos cómo leemos, ¿verdad? Y cuál objetivo tenemos al acercarnos a un texto. Y entonces yo me respondía la pregunta y es, primero, creo que como profe y como mamá me acerco a diferentes tipos de textos. A veces me cuesta, por ejemplo, la literatura para jóvenes entre 12 y 18 años, porque pues no me gusta, ¿no? O sea, como que uno se acerca y dice, nada, como que no es como de mi gusto. Pero sé que puede ser útil para mi profesión, mi aquí hacer. Pero también me llamó la atención que a veces leo cualquier tipo de texto y me encuentro rumiando en, como decía alguien, como masticando, más que el fondo del texto, más que la historia, más que el personaje, la forma. Entonces, y digámosme uno a lo que decía la traductora, que no recuerdo su nombre, Marlene, creo. Y que, pues yo también, pues, de formación soy filóloga. Entonces, digamos que claro, veo, bueno, este autor, cómo usó esta descripción, cómo el vocabulario que usó fue tan útil para hacer una representación visual de lo que quería contar. Y también a veces leo como parte de clubes de lectura y que, como decía alguien más, como que a veces toca, ¿no? Bueno, voy a leer, a ver qué voy a decir o como qué puedo compartir de lo que leí. Entonces, todas estas visiones creo que también se resumen en nuestro contexto y de cómo leemos el hoy sea cualquier texto. Por ejemplo, estaba leyendo una novela hace poco que se llama Apegos Feroces. Y entonces, muchas de las, que digamos es una novela en 1970 en Nueva York, y muchas de las cosas que sucedían me venían a la mente memes, ¿no? Como que podía, podía como relacionar lo que le pasaba a la, a la, a la protagonista. Y, y bueno, antes esa lectura de pronto no era, pero, pero como que ahora leemos de diferentes maneras y de diferentes, como de diferentes, en diferentes formatos, y ahora pues pensando en el cine, pues digamos que, claro, da, 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 por ejemplo, no me he querido ver, nunca he visto las películas de Harry Potter, porque en mi, en mi mente tengo un Hogwarts, el mío, ¿no? El que, el que yo descubrí con mi imaginación. Y si, y si voy a ver la película, pues, pues de pronto ya ese, eso que tengo en mi, en mi imaginario, pues ya no, ya como que se va de, pues sí, se, se derrumba. Entonces, eso, tal vez que otra cosa. Ah, y quería mencionar algo que, sobre la traducción, que pena que me extiendan un poco. Tranquila. Bueno, resulta que, claro, uno cuando ya, digamos, conoce que está leyendo una traducción, más no el texto original, en la lengua original del, del autor, por eso, pues, te había pedido, Camilo, si, si puedes mandarme el texto en inglés, sería chévere, porque, porque leí en algún momento el traductor de Cien Años de Soledad y algunas de las novelas de Gabo, que el traductor al inglés, se llama Gregory Rabasa, decía, yo tuve un, yo tuve como un dilema en, en poder traducir la auyama. O sea, en algún momento la novela me presentó el reto de, de decir, bueno, la auyama, si lo van a leer, no es realmente pumpkin, porque no es, o sea, es parecido, pero no. No, entonces lo que Gregory Rabasa decidió fue para frasear la, el fruto y decir auyama, que es tal cosa en, en, en el trópico, ¿no? Ya. Y, 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 y digamos, de ahí, pues, muchos ejemplos de, de, de lo que uno puede encontrar en la riqueza de una traducción o en la riqueza, ojalá, que uno pudiera leer, pues, en, en todos los, los idiomas que uno, que uno pudiera, ¿no? Pero, pero, pero sí, eso. Y, y por último, pues, como ustedes también muchos mencionaron sobre la autoficción, que creo que, y hemos comentado con, con otras personas en otros clubes, como esta también es una oportunidad para uno que cree que no puede ser escritor, pues, serlo, ¿no? O sea, la autoficción te permite pensar, oiga, pues, pues, lo que me pasa a mí de pronto también es, eh, chévere contarlo y chévere escribirlo, chévere compartirlo. Entonces, también como ese, como ese escritor, eh, novelista, eh, ingenuo, un poco. Eso era todo, gracias. Tienes razón ahí, Patricia, en lo último, porque yo no lo había pensado así, pero es verdad porque la, porque la, hace poquito la escuchaba decir a alguien, y yo no sé, la verdad, porque son frases también muy infladas, ¿no? Pero decía, todo el mundo tiene una buena historia que contar, todo el mundo tiene algo interesante para contar. Entonces, ahí es cuando uno, si, si uno es ingenuo, uno dice, sí, tiene toda la razón. Pero si uno lo es más sentimental, uno dice, claro, la gente puede tener experiencias interesantes, pero no tiene palabras para contar lo interesantes que son. Porque una cosa es lo que les pasó y otra cosa es cómo lo cuentan, ¿cierto? Es decir, y eso es lo que hace que haya gente que es más rico escuchar que otros. El puntico de la autoficción a la que tú haces referencia, es interesante siempre en la medida en que buscamos dónde está esa línea que separa la ficción de la realidad, ¿cierto? Dónde está eso que dice, esto, esto es literatura y esto no es literatura. ¿Dónde está? ¿Qué la determina? Que esté publicado. Y fíjate que no son cosas tan descabelladas. ¿Se acuerdan del retrete del inodoro de Duchamp en el museo? De la clásica obra de Duchamp que se lleva un retrete, que se lleva un inodoro al museo y dice, esto es una obra de arte. Dice, pero ¿cómo se le ocurre? Dice, no, esto es una obra de arte. Entonces, ahí se puede pensar desde mil cosas. Entonces, se puede pensar la burla, ¿cierto? En este momento, también puedes decir, no, lo que hace, lo que establece una obra de arte no es el objeto en sí, sino es el espacio donde se exhibe. Entonces, tú podrías llevar una escalera y la pones en el Museo Nacional, no, el Museo Nacional no creo que cuele, pero puedes llevar una escalera y la pones en el Museo de Arte Moderno y si le pones un letrero al lado que dice, Patricia Rivera, mis recuerdos del ayer, pues dicen, oiga, es una obra de arte. Y puede que no, porque es el contexto que le estás dando y es la lectura que le estás permitiendo, lo que permite. Entonces, desde ese aspecto de la autoficción, sí le permite muchas veces a las personas pensar su vida desde una perspectiva distinta y puede permitirles pensar desde ahí. A mí eso me parece que, en la medida en que uno se acerque a uno mismo y pueda pensar específicamente cómo reacciona uno y cómo se entiende uno desde perspectivas literarias y a través del texto, eso me parece que eso siempre va a ser importante también. Y si tú eres filóloga, lo que decías, yo leo un poquito así, yo no puedo leer sin ver la forma. Por ejemplo, yo no soy capaz de seguir derecho a si esté leyendo en una hamaca, en vestido de baño y con una piña colada en la mano. ¿Me explico? La forma del texto, a mí me parece que lo es todo, pero esa es mi forma de lectura, que yo nunca, Nair ni Nancy volviendo, yo nunca llegaría a decir, no, es que se lee así, y así es como se tiene que leer. Lo haría únicamente si estoy en una clase en la que estoy hablando de estrategias de lectura, ¿cierto? Y diría las formas como yo leo. Pero a mí me pasa que la forma propiamente dicha de un cuento me parece que es la mitad de las palabras que se están diciendo. Es decir, la forma, desde dónde arranca, desde dónde me habla, por qué me arranca hablando este personaje, por qué lleva esto, por qué me pone esto. Todo eso para mí es fundamental. Y ahorita hablábamos, ya bueno, los nombres se me confunden, pero ahorita alguien decía, y lo que yo considero que pasa ahí muchas veces es que, claro, uno lee como uno quiere, pero la cabeza es un músculo, y la cabeza va a responder a las cosas que uno también más interés le ponga. Y a mí me pasa eso, a mí me pasa, por ejemplo, porque me considero un lector profesional, es decir, de eso vivo. Es decir, no es por venir aquí a echar fieros, es que me dedico a esto. Entonces, a mí sí me toca acordarme, yo puedo ir a una página y leer el ejemplo que les ponía ahorita, y leo una palabra en la página 4, y después me encuentro esa palabra en la página 280, y me acuerdo y digo, esa palabra es la segunda vez que la mencionan, la primera es en la página 4. Y puede que haya una cantidad de cosas que me acuerdo que al final no me sirven para nada, pero necesito tener esa buffet de cuestiones, de forma, para poder llegar a mi propio interés del contenido. ¿Sí me explico? Necesito saber eso, necesito saber. Y entonces termino anotando un resto. O sea, yo, estos no, pero les juro, si hiciéramos el ejercicio, y sobre todo a Jordan, para tu amigo que dice que no maltrata los libros, de ninguna manera. Tengo libros que están absolutamente saturados, porque necesito subrayar todo, necesito saber dónde está ocurriendo qué. Ya se pueden dar cuenta que yo soy un lector sentimental. Absolutamente sentimental. Yo no puedo pasar derecho y creer que no, como, no, me pica. O sea, yo leer un párrafo y seguir derecho y no detenerme a pensar y decir, venga, ¿cómo está armado esta frase? Me pica, porque es como, porque pues son defectos de profesión. Me explico. Pero yo sé que no todo, porque sería imposible yo decirle a alguien, no, ¿cómo así que usted está leyendo tan tranquilamente en una maca? De hecho, quieren que les confiese algo. No suelo llevar libros a la playa cuando estoy en la playa. Porque el calor no me permite concentrarme. Y si no me concentro leyendo la novela como yo me quiero concentrar, siento que estoy como viendo algo que no se me está quedando. Entonces, lo que llevo, me toca ahí llevar cosas que, o así, o cosas que ya sé perfectamente que voy a leer de esa forma, o revistas, qué pecado poner las revistas como ejemplo. Pero me pasa a mí, hay espacios en los que no puedo. Si tengo un vuelo largo, me encanta leer una novela larga, por ejemplo, en la que sé que tengo todo el tiempo y que no me van a llamar ni mis hijos, ni mi esposa, ni nadie, me va a reclamar y yo no voy a reclamar la atención de nadie. Entonces, sé que me puedo finalmente montar en esa novela. Entonces, la temporalidad también tiene que ir. Pero bueno, me extendí yo también. Patricia, muchas gracias. David, ¿habías levantado la mano? Y también Nancy. David. Hola, ¿me escuchan? Sí, a ver si ya te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues, yo vengo por acá de una invitación que hizo un compañero. Yo estoy en el club de lectura urbana, otro club de lectura. Maravilla, porque nosotros hace poco leímos la utilidad de lo inútil. Ah, mira qué bien, David. Entonces, a ver, yo empecé a leer a mi mamá que me metió en ese tema hace como los 6, 7 años. llevo más de 20 años leyendo muy apasionadamente y he disfrutado de grandes clásicos, grandes libros, grandes historias. Y respondiendo la primera pregunta o digamos con mi aporte, creo que un buen escritor siempre te agranda la biblioteca, pero más que eso, la lectura para mí se enseña desde la pasión. Yo creo que cuando escuchas a una persona apasionada y te dicen, no, mira que me encontré esta historia, este libro, y engancha y está metido y habla de una forma apasionada, inspira a los nuevos lectores e inspira a las personas a acercarse a los libros. Ese libro de la montaña mágica, el Quijote, o sea, grandes clásicos que la gente no se acerca por la cantidad de páginas que tiene, por la inmensidad, por lo complejo que se ve, cuando después de que uno ha leído un clásico uno no vuelve a ser el mismo. Entonces, cuando las personas hablan desde su pasión, tienen la posibilidad desde esa misma pasión de inspirar a las personas a que se acerquen. Y es esa inspiración lo que a la final hace que nosotros podamos transmitir la esencia, las personas que realmente nos apasiona la lectura, nos apasiona conocer, interpretar. Leímos también, les comparto que leímos hace poco El infinito en un junco. Es una lectura maravillosa. Y mira, a mí me queda que la lectura se puede compartir de muchas maneras. La forma retrospectiva, ese conocerse, porque al final dicen que el que sabe leer sabe escribir y el que sabe escribir sabe pensar. Entonces, la lectura lo construye, lo instruye a uno, le muestra mundos mágicos, lo hace viajar, lo hace tener experiencias increíbles. Pero más de esa inspiración, cuando lo lees en voz alta, cuando las compartes, cuando recomiendas libros, cuando te vuelves ese fuego, desde la pasión, yo creo que hay lectores de todo tipo, como hay personas, cada persona es un universo, pero los lectores o escritores más queridos son los que más han inspirado. Miremos el caso de García Márquez, para no ir tan lejos. Y pensemos en Cortázar, en grandes escritores que han marcado la generación de muchos lectores y que parecen atemporales. Yo les compartí un fragmento de Biografía del Silencio de Pablo Dior, que es asesor en temas de espiritualidad del Papa, encontré ese libro por accidente casi, y habla de que cuando nos entregamos a la lectura o nos entregamos a una actividad, en esa forma que disfrutamos el tiempo presente y que el único momento importante es el presente, no estamos pensando en el pasado o en el futuro, sino nos entregamos de una forma en la que el tiempo se vuelve relativo en que, ¿cómo lo decimos? En que solamente importa, nos entregamos absolutamente a la tarea, el libro está, la historia está, la pintura está, solamente tenemos que estar entregados para que se construya. Entonces, desde esa entrega, desde esa pasión desmedida, desde disfrutar del presente intensamente, las historias más maravillosas se han escrito y se han escrito desde la inspiración absoluta y un verdadero lector, un verdadero escritor se entrega apasionadamente y cuando le dicen es como explicar el amor, que ¿qué es el amor? Dicen, no, no puedo darle una explicación porque es algo que es implicable, indescriptible, entonces eso es y para mí la lectura es ese ejercicio personal en el que cada uno encuentra lo que es indescriptible, lo que es invaluable para sus propios y pasiones, partiendo de que cada persona tiene gustos y pasiones totalmente distintos, entonces cuando logramos conectar con las personas que comparten esa pasión, comparten ese gusto por la literatura, se puede hablar de todo y esa es otra virtud que tiene la buena lectura y los buenos escritores que tiene esa habilidad de ser muy empáticos con todo tipo de lecturas pero pueden hablar de todo con propiedad y con argumentos y desarrollan el pensamiento crítico y ahí es donde siento que es clave el acercarse, el conocer, el mirar lecturas nuevas y el desarrollar la curiosidad. Estaba hoy precisamente mirando a Bolaños, hay un texto que se llama El insecto, creo que es, y estaba escuchando la biografía viendo documentales hace poco a Inés estaba hablando con una persona muy querida del libro de Pedro Salinas, de la voz sativa de vida, de los poemas, el amor que tuvo con Katherine, esas historias prohibidas, las cartas que se mantuvieron de amor, un amor muy apasionado tanto tiempo, entonces creo que todas esas lecturas nos construyen, por ahí no se suplica, creo que alguien comentó algo del tema del suicidio, hay un libro maravilloso de Reinaldo Arenas que siempre comparto que es Antes que Anochesca y esa primera parte habla muy bien de lo que él reflejó o por qué él se suicidó que es un escritor cubano exiliado y encantado, encantado de escucharlos y aprender, aprender de todas las experiencias y todos los libros que nos compartan, entonces qué chévere el espacio y los felicito por incentivar la lectura de esos espacios están bonitas. Camilo, estás hablando con el micrófono apagado. Gracias, Lucy. David, te decía que gracias por tus comentarios y que ojalá vuelvas. Nancy, cuéntanos, Nancy, la última y ya leemos un poquito. Sí, ah, no, no, qué pena, pues, no, si quieres no digo nada porque me interesa más la lectura. No, pero cómo así, Nancy. No, es que, bueno, rapidito, es que me llama poderosamente la atención esta diferencia que hace Pamuk entre el lector o el escritor, más bien, que también es el lector, no es el escritor, sino el lector, entre otras cosas, el ingenuo y el sentimental. y entonces, digamos, yo no, yo vuelvo a lo que le decía al comienzo, sí, como que las cosas tienen que ver con el tiempo y las circunstancias en que se dan y el tiempo, yo lo hablo históricamente, porque a mí, lo que me parece claro ahí del texto de Pamuk es que cuando él habla del novelista ingenuo, cierto, lo asocia muchísimo casi que dice que es una expresión misma de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que realmente dice y cuando habla del lector sentimental es aquel que se pregunta, pero se empezó a preguntar cosas hace un ratico, cierto, no solo ahora, ahí aparece la diferencia entre, o mejor dicho, ahí es donde aparece el concepto, creo yo, con todos los filósofos de la modernidad y la ciencia también, que es un elemento importantísimo en la modernidad, es preguntarse cosas, cierto, es salir de la naturaleza y preguntarse si somos eso nomás o qué, porque lo que aparece, digamos, en los tiempos modernos, no en la película de Chaplin, sino en los tiempos modernos, aunque sí es en la película de Chaplin, realmente es la pregunta por eso, somos naturaleza nomás o cómo es que tenemos que hacer, entender la naturaleza y esa división entre lo natural y lo no natural y esa pregunta, entonces, es como importante según el tiempo, pero al final, las dos cosas son la misma y es cómo yo me ubico en el mundo, qué es lo que yo me pregunto de lo que soy en este mundo, cierto, es que me parece que es eso ahí, y al final, o sea, la frase final de él me lo dice a mí todo, cierto, por lo menos planteándose como un escritor o un lector moderno, cierto, moderno que yo llamo también, pues, es el que yo creo que corresponde al escritor o al lector sentimental, el que pregunta más cosas, cierto, al final le dice, bueno, yo voy a hacer este taller, no sé qué, cierto, vamos a hablar de muchas cosas, cierto, pero hay como que hay un camino y lo dice así, cierto, vamos a ir a lugares que aún no podemos prever y yo creo que ese es el ese es el foco central de la de la narración interesante hoy en día, cierto, o sea, las afirmaciones definitivas, las verdades definitivas, las verdades sin que eso pueda ser digamos discutido siquiera, yo creo que eso era en los escritores y lectores ingenuos, pero en los modernos o sentimentales, tal como yo trato de entenderlo, eso no es posible ya, no es posible, ahí es donde yo digo que no, no es posible, cierto, no es posible que uno ahorita lea sin preguntarse tantas cosas, cierto, toda esta relación estas crisis, estos conflictos sociales, ambientales, políticos, ta, 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 cierto, son mucho más complejos ahora y hay que respondérselos de manera distinta, cómo estamos en esa pregunta y es lo que deja planteado Epamu en el último, en la última frase, eso, me gusta muchísimo, vamos a ir a lugares que aún no podemos prever, acaso como una novela real, termina diciendo el texto, ¿no? Eso era lo que yo quería señalar. Sí, muchas gracias. muchas gracias, Nancy, muchísimas gracias, yo creo que siempre han existido los dos tipos de autores y aunque tú, aunque lo que tú dices es verdad, estamos viviendo, a mí por lo menos me pasa personalmente, que estamos pasando por una época, no sé si también puede ser como una, un coletazo de la pandemia, pero, pero como que, como que, a mí cada vez me cuesta más leer, ver noticias, porque las noticias me vinculan con una cantidad de cosas que digo, uy, escucha, no sé si quiero saberlo, es decir, entonces, uno se va a poner un ejemplo, ayer, ayer por la noche, domingo, dije voy a tener, y de repente es un programa de Caracol, o RCN, no me acuerdo, en el que están hablando y dicen, listo, hace 30 años Colombia tenía 64 millones de hectáreas de bosques y hoy tiene, y hoy ha perdido 12 millones de hectáreas de bosques y un arranque dice miércoles, en verdad me quiero meter en esto ahora, o sea, quiero, quiero ver esto ahora y a mí me pasa lo mismo con las novelas, por ejemplo, hay un novelista que a mí, creo que es de los novelistas de los que más he aprendido, pero no información, no información, emociones y circunstancias, es un autor, es un autor noruego que se llama Per Peterson, les recomiendo mucho, tiene muchas, pero miren, salir a robar caballos, por ejemplo, es una novela, maldigo el río del tiempo, es otra, pero sobre todo, salir a robar caballos, estas dos novelas me abrieron a mí, como unas zanjas en las que siempre tengo que mirar, entonces, es un autor al que le tengo mucho cariño, mucho, 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 finalmente doy con su último libro y me pongo a leerlo, se llama Gente como yo y dije, bueno, de pronto hay algo, un guiño, lo pongo a leer y es la historia de un padre que está peleando y que se separó de la esposa y que está intentando de nuevo complacerse y de nuevo ser amigo de su hija que ya es adolescente y reconocí todo lo que me gusta de él y después dije, uy no, yo no estoy para meterme en esto ahora, o sea, no me quiero meter ahorita una historia de un padre, uy no, y desde que tengo hijos, por ejemplo, me pongo a leer una novela y ahí la muerte de un hijo y no me interesa, inmediatamente como que, y yo creo que uno puede tomar las decisiones de qué me interesa leer, qué me interesa ver, a qué quiero llegar ahora, ¿cierto? Siempre tenemos esa, digamos como que ese tema, Nair hace un rato mencionaba el tema de la violencia, por ejemplo, claro, y me imagino Nair que te pasa algo, nos pregunta, no te preocupes, pero estamos viviendo en un mundo en el que las publicaciones nacionales están saturadas de violencia, porque es lo que se quiere y se tiene que decir, pero nada más importante, Nair, en ese momento que uno decir, no, es que yo no quiero leer eso, es que yo no quiero leer, alguien puso ahorita, fíjense, lo que no fue dicho de José Zuleta, lo que no fue dicho de José Zuleta, parecería al principio que es un libro que es como él intentar salir de todo de lo que fue un mal padre, pero resulta que la novela es lo opuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque yo, Nair, por ejemplo, estoy ya esperando un poco, pero esto suena como que estoy demasiado, pero me intriga mucho pensar cuándo vamos a venir a hablar de la violencia sin escenas violentas, fíjate, me intriga mucho cuando vamos a empezar a entender las violencias que hemos vivido, pero no a través de violaciones, no a través de amputaciones, no a través de masacres, sino de maneras más sutiles, porque, claro, no voy a decir que, no estoy pensando en ningún autor autoritario en particular, pero pues contar la amputación y contar la violencia es muy fácil, digo, difícil contar la luz en medio de esa violencia, ahí sí estamos hablando de dificultad, ¿no? Y yo cada vez espero más lo segundo, por ejemplo, yo con Paredro y que estoy intentando todo el tiempo estar leyendo lo que se está publicando, ya a veces me llega ahorita todavía una novela que es de un personaje femenino o que alguien que vive en territorio y digo como que uy, me quiero meter en esto, pero entonces alguien puede salir y decir, ah, pero entonces usted está criticando y se está, entonces no quiere leer acerca de las poblaciones que tuvimos en territorios, que viola, no, yo no quiero decir eso, me parece importantísimo, pero podemos escribir sobre esos territorios y sobre esas comunidades también de una manera diferente, pero para llegar a escribir de una manera diferente, pues tenemos que llegar a un nuevo lenguaje, ¿cierto? y eso no se hace fácil, eso no se hace de la noche a la mañana, Jefferson, estás hablando de Río Muerto, por ejemplo, Río Muerto es la novela, Río Muerto con toda la imagen y todo lo que se está hablando tiene por lo menos un inicio que es el muerto diciéndole al vivo, venga, cuente mi historia, no, por favor, es que si usted no cuenta mi historia va a quedar en el olvido, como ya han quedado millones de historias en este país, ¿no? Entonces ese es un inicio que ya se enmarca en una cosa diferente, pero luego hay otras novelas que uno no puede dejar pasar como Casa de Furia de Ebelio Rosero, o sea, yo no he leído nada más violento que Casa de Furia de Ebelio Rosero, o sea, no he leído nada más violento que eso y además violencia entendida desde múltiples, desde múltiples aspectos, ¿no? Pero es que todo es violento en esa novela, todo, los personajes son machistas, las mujeres, luego las venganzas, uno no tiene alivio, pero es, pero, pero Ebelio muy inteligente sabía que estaba estudiando un tema muy duro, entonces no es una novela propiamente dicha y hablando, sino que al contrario estamos hablando de una trágica comedia, entonces uno lee la trágica comedia de Ebelio Rosero, y se fue, pucha, esto es de este país, no nos gusta, no lo queremos recordar, queremos superarlo y me acuerdo perfecto cuando yo lo entrevisté, él hablaba del momento en el que algún autor le dijo como, algún periodista escribió y dijo que es que era demasiado violento y entonces eso es lo que no se puede decir de novelas en este país, o sea, eso no lo podemos decir de las novelas porque es que lo que ocurrió va a ser más violento que lo que se escribió, es decir, esa es una especie de certeza, ¿me explico? es decir, leer una novela como esta herida llena de peces de Lorena Salazar, la gente dice no, es que es muy violento el final, si ustedes la leen van a llegar a ese final y claro, yo me pongo a pensar en ese final y dije, pero es que este final ha pasado miles de veces en este país, o sea, casa de furia, no es que es muy violento el personaje femenino que llega después a vengar al magistrado, es que eso lo hemos visto en todas partes, o sea, los roceros también, perdón, los roceros, los ejércitos, María Elena, gracias, estaba confundiendo el apellido con los, también funciona, pero, a mí lo que me parece importante y sobre todo en las narrativas en las que estamos entrando es cada vez preguntarnos más, es cada vez, mejor dicho, llegamos a un momento en el que nos acostumbramos a la violencia, ¿cierto? Nos acostumbramos a la banalidad del mal para tener palabras de Anna Arendt, es decir, nos acostumbramos, fíjense, les voy a contar algo que me está pasando a mí, estoy viendo una serie y que, ojo, lo que les voy a contar me impresionó a mí mismo, de mí mismo, por supuesto, y de pronto por eso estoy haciendo esta reflexión ahora, estoy viendo por Netflix una serie, me voy a trotar a una trotadora y me gusta mucho ver series y hay sí series que no me pongan a pensar, es decir, hay sí de todo, nada que me, pero que me encanta trotar viendo las series, entonces me pasa el tiempo y estoy viendo una serie española que se llama del otro lado de las líneas o entre líneas o algo así, ¿cierto? Entre líneas, sí. Entre líneas, gracias, gracias, Cristina. Si alguien se la está viendo antes del capítulo cuarto, entonces por favor, tápese los oídos, hay un momento en el que una banda de sicarios, ¿cierto? Una banda, perdón, de sicarios no, una banda de narcotraficantes, un man que es Sandro, él no sé qué, para vengarse de un joven que le pierde una mercancía, pues coge a la chica y a la novia de él y la violan, ¿verdad? Y de repente al principio cuando aparece el personaje de nuevo, como que los demás personajes que están alrededor nunca imaginan, es decir, es una chica que aparece botada en un callejón a la mañana siguiente y nunca nadie llega a pensar que la violaron. Nunca, es como que, no, es que solamente le dieron una muenda y yo no sé si es mi colombianidad o es que uno está esperando y uno dice, pero a ver, es obvio que la violaron. ¿Me explico? Dentro de la violencia que de lo que estoy diciendo, ojo, estoy todo dentro de las propias violencias del este. Entonces yo decía, es obvio que la violaron y entonces después los personajes de la serie se empiezan a enterar que la violaron y yo decía, no puedo creerme este cuento, o sea, en verdad creen que un narcotraficante va a coger a una vieja y quiere hacerle un daño bien tenaz a otro. O sea, en verdad me están diciendo que desconocen de manera ingenua la violencia simbólica que representa la violación en nuestra cultura para dañar un tejido social. porque eso es lo que es la violación en este país y ese es el arma. Es decir, desde el momento, todo lo que ocurre, es decir, es que la violación, entonces claro, me puse a pensar todo eso como estrategias de crítica a la serie y después dije, miércoles, ¿será que yo soy un monstruo? ¿Me explico? O sea, como que, entonces ahí fue cuando entendí y dije, no, es que tengo naturalizada la violencia de este país. la tengo al frente. Entonces, ¿cómo que puedo tan tranquilamente? Ah, no, a ese lo mataron. No, a ese la violaron. No, a ese qué va. Es decir, esas son las cosas que ocurren. Entonces, lo que quería decir ya para cerrar prácticamente, no alcanzamos a leer, pero les voy a dejar ahorita la tarea. Lo que yo espero que ocurra ahora es que volvamos a entender la violencia, volvamos a verla y cuando la utilicemos, la utilicemos reconociendo lo que es fuera de nuestro contexto. ¿Me explico? Fuera de nuestra historia. Volver a lo humano. O sea, leímos de lo colombiano, que es lo que siempre decimos, la colombianada, el colombiano, es que aquí como es Colombia, es que como es Macondo. No, 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 salgámonos de ahí. Intentemos volver a ver una violación desde los derechos de Ginebra, desde la, no sé, desde todos estos entes internacionales. No vengo desde acá. Y una de las primeras formas como efectivamente podemos arrancar a verla distinta es leerla distinta, escribirla distinta, ¿cierto? Ver cosas diferentes, porque esa es la única forma en que podremos salir prácticamente y podemos situarnos desde otra perspectiva para poder estar. Ya se nos acabó el tiempo, Nair y Nancy. Lo siento muchísimo, pero podemos arrancar el siguiente, que son las y media, en punto. Muchísimas gracias. El ejercicio que les quería proponer lo íbamos a hacer in situ, perdón, lo íbamos a hacer aquí todos, pero entonces háganlo cada uno de ustedes. Miren, les mando aquí, muchos de ustedes seguramente ya lo leyeron, pero pues vuélvanlo a leer. Les estoy mandando el link del cuento Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. ¿Listo? Vuelvanlo a leer y pregúntenme si lo leen de manera ingenua o de manera sentimental. ¿Listo? Háganse ese ejercicio, háganse ese ejercicio y si quieren que sigamos la conversación en el Instagram de Paredro está colgado la publicidad de este taller. Entonces, si quieren que sigamos la conversación, pueden dejar su comentario ahí. ¿Cómo lo leyeron? De manera ingenua o de manera sentimental. Porque yo creo que este es el cuento por excelencia que nos hace preguntarnos hasta dónde indagamos y hasta dónde llevamos nuestra análisis cuando nos enfrentamos con un texto. Luz, también tenías la mano levantada, no te la alcancé a dar, pero bueno, arrancamos en la siguiente. ¿Listo? Lo siento mucho en la próxima. Muchísimas gracias. Espero que hayamos tenido una buena conversación y que la hayan disfrutado sobre todo. Alcanzamos a ser 70 personas conectadas. Eso es muy rico. ¿Cierto, Lucy? Seguimos superando nuestra... Nos conectamos 71 personas en esta sesión. Exactamente. Quiero agradecer primero a Padero que hace posible esta sesión y a Camilo que está detrás de Padero también. Sin ustedes no sería posible esta continuidad del Club de Mediadores. Lo agradecemos muchísimo. Quería recordarles que es una colaboración. Este club es posible sí por la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero realmente el 90% de este club es Camilo y Padero. Entonces, quería hacer el reconocimiento público que no lo hice al inicio. Muchas gracias a todos los asistentes por esta sesión tan maravillosa y nos vemos el 29 de mayo en nuestra próxima sesión. Quedó para el último lunes del mes de mayo. vamos a leer La verdad y las mentiras de Vargas Llosa. Exactamente, sí. Entonces, nada, un abrazo grande para todos y muy buena noche. Y mi última recomendación, de nuevo, hay múltiples formas de leer. Lean a Vargas Llosa no pensando ni en Isabel Presley, ni pensando en el Partido Popular Español, ni pensando en José María Aznar. No, leanlo como lo que también es uno de los mejores novelistas que ha dado Latinoamérica. Y me atrevo a decir que el mejor lector del boom latinoamericano. Nadie del boom escribe textos desde el punto de vista lector como lo escribe Vargas Llosa. Ni siquiera Cortázar, que en esta casa se lleva todos los premios y todos los bajos. Ni siquiera Cortázar. Si queremos aprender a leer, hay que leer como lee Vargas Llosa. Me parece a mí. Entonces, vamos a entrar con ese texto para ver cómo nos va y ver qué empieza a pasar. ¿Les parece? Muchísimas gracias, Lucy, por las palabras. Quien no conozca Paredro, vaya, búsquenlo. Está en todas las plataformas que puedan. Búsquenlo. Ahí está también alguien hablaba de Irene Vallejo. Está la entrevista de Irene Vallejo. Mejor dicho, todo. Bienvenidos. Y sobre todo, las últimas que han estado muy bien y la última. Estoy seguro que muchos de ustedes trabajan con literatura infantil y juvenil y va a ser una discusión muy, mejor dicho, que va a botar ideas y va a ser muy interesante con María Teresa Andrueto que me pareció genial. Bueno, las tres. Y léanse como mi sombra. Era como mi sombra de Pilar Lozano. Créanme, no se van a arrepentir y se les va a quedar una novela para el resto del año. Muchas gracias, Lucy. Gracias a ti. Gracias a todos. Bueno, nos vemos en un mes. Bueno, nos vemos en un mes. Gracias a todos. Chao, Beatriz. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.